¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, pero no es para todos! ¡Rocky, Rocky! ¡Sing it for me, Rocky, baby! ¿Qué orgullo tienes, mujer? ¿Qué orgullo tienes? Ya no te acuerdas que yo fui tu vacilón Andas volando con todos, vas y vienes Y pisoteando sin piedra mi corazón Dicen que tienes amores de a montones Por eso quiero cuando escuches mi canción No se te olvide que yo soy de los hombres Que no perdono el jugar ni una traición Amor de todos Pense en el pasar Ya que conocen que sabes engañar Con todos andas porque quieres vacilar A nadie quieres porque no sabes amar ¡Ay, Rocky! ¡Deja de querer, Rocky! ¡Ay, Rocky! ¿Cómo has cambiado mujer? ¿Cómo has cambiado? Yo no me explico cómo pudo suceder ¿Qué te han contado? ¿Qué tanto te han volado? Tantos amigos que te echaron a perder Yo solo quiero decirte como amigo Que no es tan fácil engañar un corazón Solo te digo que vas por mal camino Por el camino que se va la perdición Amor de todos te dicen al pasar Ya te conocen que sabes engañar Con todos andas porque quieres vacilar Ya nadie quieres porque no sabes amar ¡Suscríbete al canal! Gracias.